Mujeres salvadoreñas marcharon para exigir políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva y por el derecho al aborto legal y seguro en el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. Las mujeres de diversas organizaciones feministas se movilizaron hasta una de las entradas de la Asamblea Legislativa para entregar una propuesta de reforma a un artículo del Código Penal para despenalizar el aborto. Las manifestaciones avanzaron al ritmo de batucada gritando consignas e hicieron una parada en un momento dedicado a Beatriz, una joven ya fallecida a quien el supremo salvadoreño le denegó el aborto y estuvo hospitalizada en San Salvador desde abril de 2013 y dio a luz a una niña mediante una operación cesárea el 3 de junio de ese mismo año. Sin embargo, la bebé murió horas después porque no tenía cerebro, una de las causas por las que ella había pedido interrumpir el embarazo, además de sus propias enfermedades. El Congreso realiza su sesión plenaria correspondiente a esta semana, donde los diputados opositores Anabel Belloso y Johnny Wright recibieron la propuesta elaborada por diversos colectivos feministas. La reforma al artículo 133 del Código Penal busca que se establezca que la interrupción voluntaria del embarazo con consentimiento de la mujer no sea punible cuando esté en riesgo su salud y su vida, cuando hay una malformación congénita y cuando el embarazo sea el resultado de un acto criminal de violencia sexual. El artículo 33 de dicho código establece que el que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de dos a ocho años. En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan alugar abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto prohibido en todas las circunstancias y son acusadas de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años. El presidente Nayib Bukele ha reafirmado en los últimos días su postura en contra del aborto y del matrimonio igualitario.